Esta pelea es una pelea internacional que enfrenta a México contra Estados Unidos. Supone el regreso del gran campeón mexicano Jair el Guerrero Reyes, quien en su última batalla en Max Fight sufría una muy dolorosa derrota contra el peleador de San Diego Lando Pearson. En aquella ocasión el guerrero no estaba exponiendo su cinturón, pero aquella derrota sí servía como una luz de alarma. Aprovechamos la importancia de esta batalla para conocer un poquito más de Jair Reyes. Mi nombre es Jair Reyes, soy estudiante de Ingeniería Bioquímica. Soy peleador de las artes marciales mixtas. Tengo siete años de experiencia en este deporte. Yo tuve un accidente entrenando, me caí de nuca. Las primeras dos cervicales de acá se me movieron, estuve a punto de quedar cuadrapléjico. Visité muchos doctores y todos me dijeron que ya no volviera a pelear. Estuve un año afuera, prácticamente no hice nada más que terapias, terapias. De hecho, no estudiaba tampoco porque tenía que estar en las terapias. Hidroterapia, zapopuntura, masaje. Todos los días era lo mismo. Prácticamente mi carrera ya se había acabado. Y aunque los doctores me decían que yo ya no podía pelear, yo seguí peleando. Me convertirme ahorita en campeón mundial de MagSite y pues no me arrepiento. Digo, si me va a pasar algo, que me pase en lo que me gusta hacer. Me dicen el guerrero porque siempre pelea hasta el final, siempre saco la garra. Siempre, a pesar de que soy muy liviano en peso, peleo con gente más pesada y siempre termino la pelea. Y pues, siempre salgo a pelear con el corazón. Yair Reyes es una persona que siempre busca salir adelante. Mezclar las dos cosas es muy difícil porque en una carrera de ingeniería bioquímica te absorbe. Todo el día tienes que estar estudiando tareas, todo. Y un deporte que ahorita es de los más fuertes que hay en el mundo, es un deporte muy fuerte que también te absorbe todo el día. Se tiene que partir en dos casi para hacer las dos cosas. Ingeniería bioquímica es una carrera científica, está en el área de físico-matemático. Pues, el tronco de trabajo, por así decirlo, es prácticamente investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en alimentos, en la cura de enfermedades, de nuevas enfermedades que ahorita se están solicitando con el calentamiento global. Hacemos procesos para comidas, todos los procesos que hay, las comidas enlatadas, todo ese tipo de comidas las hacemos nosotros. Las investigaciones para medicamentos también, para la cura de enfermedades peligrosas. También podemos estar a cargo de una empresa grande, una empresa que se dedica a algún producto en especial. Lo podemos nosotros cuidar para que el control de la calidad de ese producto esté bien, que no salga con error para cuando ya salga al mercado, ya salga bien y no haya problemas en la venta. Prácticamente, mi entrenador, Miguel, bueno, él es mi ídolo. La verdad que ha tenido muy buenas peleas en su vida personal, en su vida de peleador. Él es un peleador, él es un peleador y pues yo lo aprecio mucho. Me apoya mucho en las peleas y gracias a él ahorita estoy en Vale Todo. Como peleador, quiero llegar lo más alto que pueda, hasta donde mi cuerpo y mi mente lleguen, ¿no? Pero sí me gustaría hacer historia en este deporte, que mi nombre quede marcado, quede marcado. Así es, efectivamente, estamos en espera ya de que el referee dé la señal de arranque de esta pelea por el campeonato mundial de peso gallo en la modalidad de Vale Todo. El Vale Todo es un deporte de artes marciales mixtas que, según mis conocimientos, nació en Brasil. Así es, definitivamente. Este deporte viene de Brasil. Precisamente aquí, Rick Scruton, tengo entendido que practica Jiu-Jitsu, que es Brasil en Jiu-Jitsu de Brasil. Sí, sí. Amigos aficionados, aquí arranca la pelea. Vamos a ver si tiene todo para hacer una defensa exitosa y aquí Reyes, o tiene todo para llevarse la corona. Rick Scruton, ahí el primer derribe y están sobre la lona. Vea usted en la actuación del referee, que preciso entra para estar muy pendiente, para evitar un castigo mayor a algún peleador que esté en malas condiciones. Sí, aquí tenemos a Rick trabajando bien desde un side mount, que se llama en inglés. Y aquí se está parando y está tratando de hacer su ataque. Parece que se iba a ventar sobre él. Y ahí está ventando con una llave de pierna. Rick, muy bien se salió. Muy buena pelea, muy buena pelea. Aquí Jair ahora tiene la posición, él está arriba. Y Rick Scruton está en la guardia. Está buscando la posición de que le dé la ventaja a Jair Reyes. Tiene una media monta, una media monta. Y para atacar de arriba hacia abajo. Así es, Scruton trató de hacer un triángulo, si no me equivoco, Aldo. Y si vemos ahí el Jair, para todos nuestros aficionados que por primera vez también venden estas peleas. No siempre el peleador que está arriba es el que lleva la ventaja. Porque un peleador como Rick, cuando él está abajo, es cuando tiene las mejores oportunidades de aplicar su Jiu-Jitsu brasileño. Que eso es lo que él más sabe. Entonces Jair inteligentemente llega, ataca, pero se paga antes de que esté en peligro de caer en alguna llave de solución. Ahí dio la impresión como que le quiso abrir las piernas para entrar. Porque en esa posición que está Rick Scruton, es peligroso. Porque patear hacia arriba es muy peligroso. Definitivamente Jair tiene que cuidar mucho su posición ahí. Porque la especialidad de Rick Scruton. Y aquí estamos a Jair, ahora sí, ahora sí está teniendo golpes con toda su fuerza. Y Rick se cubre como puede. La ventaja la estamos viendo de parte del mexicano. Porque hay que ver que el desgaste físico de Rick Scruton es bastante. Porque está sobre la lona. Ahí creo que es cuestión de segundos ya para que se rinda. Parece que Rick Scruton ya no está ofreciendo mucha defensiva. Si no responde, el referee se ve forzosamente de parar la pelea. Ahí parece que ya respondió. Pero la posición es ya de mucha ventaja. Y Jair está haciendo una pelea muy, pero muy inteligente. Realmente me está gustando mucho como se está peleando. Está peleando inteligente. Baja, ataca con una serie de golpes y se paga. No va, trató de azotarlo. Así es. Y así terminó el primer asalto. Así terminó el primer asalto. Como ustedes pueden ver, una pelea de inteligencia por parte de Jair Regis. La pelea de inteligencia por parte de Jair Regis. Gracias por ver el video. 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 Y lograr la palanca del brazo y llevarse la victoria. Una victoria que el público en su totalidad le está reconociendo, le está festejando. Y allí hasta los ayudantes del retador también lo felicitan. Y tenemos que el campeón mundial de peso gallo de esta manera ha retenido, retiene el campeonato mundial de esta categoría y ya se encuentra sobre el cuadrilátero. El campeón mundial de esta pelea por Top Out, Armour, el campeón de Reyes, Jim Tijuana, Jair Reyes. Sí, ya tenemos sobre el cuadrilátero al ingeniero Eduardo Cervantes que es el comisionado en turno para esta ocasión por parte de la Comisión de Box y Lucha Libre de Tijuana, Baja California, colocándole, regresándole más bien el cinto que es de su propia edad. Felicidades al campeón Jair Reyes por haber sido capaz de retener su cinturón de peso gallo. Estamos muy seguros que después de esta gran batalla le dará moral para seguir sumando victorias para su país. ¡Gracias!